... Bueno, estoy aquí en el Parque María Betty Como ven, esto apareció hoy día en el diario Me parece que la prensa austral O el pingüino, no recuerdo Pero es preocupante lo que ocurrió con la laguna Algo que, un lugar, te encuentro familiar Me parece que es primera vez que Queda completamente seca Ahora, ¿cuáles son los motivos? No hay ninguna opinión o estudio realizado por el momento De seguro, el aumento de temperatura Y el exceso de construcción Que ha ido tapando la capa vegetal Evitando que se produzca un drenaje Este sector de agua, lluvia Ahí vamos a seguir recorriendo Por lo menos el parque lo están ocupando los niños Está bonito el entorno Ahí vamos a seguir recorriendo y acá tenemos una mejor panorámica es una lástima porque los niños algunas veces colocaban sus barquitos en esta época y 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 bueno la siguiente transmisión que va a ser como en una una hora a 40 minutos más va vamos a ver los barcos los pesqueros chinos que están aquí en frente de la bahía punta arena ya han sido pillados con pesca ilegal no solamente acá en Chile sino también en Argentina en Argentina los recibe sencillamente hacen desaparecer esos barcos acá son recibidos a nuestros pesqueros le colocan cuotas a nuestros pesqueros artesanales pero veremos que si va a haber fiscalización y ahora nos vamos a dirigir a ver a otro lugar vamos a ver como están los animales prehistóricos me parece que eran oh no entonces a ah 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 Increíble el nivel de suciedad que se encuentra el lecho de la laguna El lecho de la laguna ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno ahora vamos a ver la parte bonita del parque parece que ahora no han habido destrozos la pantera patagónica ahora vamos a ver la parte bonita de la pared ahora vamos a ver la parte bonita de la pared vamos a ver la parte bonita de la pared vamos a ver la parte bonita de la pared con los dientes hay que decir los colmillos ¡Vamos! 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 Ahí está la ficha Titanosaurio Veamos la ficha A ver es Elbisaurio 161 millones de años atrás En general se ven en buen estado las maquetas o réplicas no sé cómo se llamarán Un hadrosaurio Un hadrosaurio 145 a 166 años atrás Millones de años atrás Millones de años atrás ah nos faltó nuestro amigo el milodón y y y y y y y y Ya, justo me llamaron así que no sé si estuve en directo hace unos segundos atrás. El Oso Patagónico, 18.000 o 11.000 años atrás. Hasta el momento somos 18 personas. Como dije, más rato voy a hacer otra transmisión, pero es para mostrar los barcos, factorías o pesqueros chinos que están llegando al estrecho. Muy lejos de su zona de explotación. Culminando vamos a volver, voy a retornar mejor dicho a la laguna o lo que queda de ella. No está mal la audiencia. Otra perspectiva de una laguna que tiene varias historias, especialmente la época de invierno. Esperemos que tenga una pronta solución, de manera natural obviamente. Aunque claramente ha cambiado mucho el paisaje del sector, el aumento de vivienda, algún impacto ambiental eso habrá tenido. Bueno amigos, eso es todo por el momento, nos vemos en un ratito más. Que tengan una hermosa tarde. Como jak atraso y atraso. Así. Bueno. Y así. Lo siento. adorico. Lo siento.